Distintas organizaciones y sociedad civil realizaron una campaña de limpieza en la cúspida del Cerro Matumatzá, en donde se detectó que se encontró una cantidad importante de material contaminante, principalmente desechos plásticos. Nosotros subimos cada fin de semana, hacemos lo que son los baños forestales, y durante estos recorridos, que es de conexión con la naturaleza, identificamos que hay un punto donde están las antenas, que hay un vertedero de basura, principalmente PET. Esta actividad es la suma de voluntades, principalmente de la sociedad civil. Las personas pudieron sumarse para realizar a cabo la limpieza de este recinto natural. Esta actividad es la suma de esfuerzos de diferentes organizaciones e instituciones, y la finalidad es sumar a más personas a que conozcan el Cerro Matumatzá, y que sobre todo conozcan las problemáticas que existen en este espacio, que suban a conocerlo y que se hagan parte nuevamente de este espacio que es un recinto natural. Acusan que son las carreras que se realizan en este espacio de donde provienen estos residuos. En esta jornada asistieron 15 personas aproximadamente, y pudieron limpiar un área considerable. En esta jornada asistieron aproximadamente 15 personas, colectamos un total de 30 bolsas de basura, en su mayoría plásticos, PET, que es el resultado de carreras que se realizan dentro de este recinto natural, y que este espacio donde están las antenas se ha vuelto como un vertedero de estos residuos. Se pretenden realizar más de estos ejercicios en donde la sociedad pueda sumarse para tener más impacto y preservar este pulmón para la capital chiapaneca. Esta es la primera de muchos recorridos que tenemos pensados. Nosotros hacemos los domingos los que son los baños forestales, donde también hacemos parte de esta limpieza, pero para esta jornada sí necesitábamos a más personas, justamente por la cantidad de basura que teníamos allí. Entonces, les invitamos a que nos sigan en redes y que estén pendientes de nuestras siguientes actividades, porque justamente allí las vamos a estar compartiendo. Justamente se logró el objetivo, que era juntar esta cantidad de basura que genera un impacto de manera visual y que también genera problemas a la fauna que se presenta en ese espacio. Entonces, queremos hacer más de estas actividades y que justamente las personas conozcan cuáles son las problemáticas y que sobre todo se sumen a la conservación de este espacio. Con estas acciones se pretende conservar en estado óptimo a este recinto natural tan significativo de Tuxtla Gutiérrez, en donde aún podemos encontrar especies nativas de flor y fauna. Uno de los lugares más emblemáticos y que es un pulmón es el Cerro Matumatá, justamente por la cantidad de flora y fauna, de biodiversidad que se encuentra en este espacio y que es uno de los pocos lugares y recintos naturales que tenemos, que justamente nos conecta con la naturaleza. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. ¡Soy responsable por la naturaleza! ¡Soy responsable por el grupo de fracaso! ¡Gracias! ¡Soy responsable por la naturaleza!